Muy buen día, estamos miércoles 11 de enero del año 2012 con los estudiantes que toman química general 1, componente teórico. Hoy hemos visto principio de Chentelier, variación de las concentraciones, expresión general de K, relación de K-P con K-C. Bueno, ustedes han disfrutado de tres excelentes puntas de chocolate y para el día viernes nos queda la frutita de Néstor y para el miércoles próximo, Cristian, Jordi y las dos compañeras que no supieron resolver el problema que pusimos en clase. Pasamos a la lectura de las frases célebres. ¿Nos lee Marianela? El talento es realizar la sabiduría. ¿Qué significa eso? ¿Y quién es el autor? No tiene autor. ¿Qué significa eso? Ya, significa que nosotros debemos actuar con sabiduría en todo momento, reflejando así cada uno de nuestros talentos. La sabiduría no sirve si no la haces algo y el talento te sirve para realizarla. Bien, la otra frase, ¿quién la lee? Démosle a Víctor. La otra frase, dice, si te propones algún día mandar con dignidad, debes servir con diligencia. Lo escuché porque escuché matar, aquí no hay sicarios, ¿qué dice? Lea bien. Si te propones algún día mandar con dignidad, ¿qué significa eso, José, para usted? Que uno para poder mandar también debe saber servir. Tienes que saber servir. Jordi está sirviéndonos ahora. Él va a aprender a mandar a Cristian. El arte de vencer se aprende en las derrotas. ¿Cómo Bolívar? El arte de vencer se aprende en las derrotas. Y a veces es importante quedarse de año. Porque aprendes a vencer. Roberto. Él tuvo fracasar, pero es todavía peor que haber intentado nunca triunfar. ¿Qué significa eso para usted, Víctor? Aunque no se consiga la meta a llegar, lo importante es que te esforzaste. Para que puedas lograr lo que querías. Siempre hay que intentar en triunfar. Triunfar. Y eso, hoy día aprendí una nueva palabra que nos decía, Mayito. ¿Dónde está Mayito? Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí. Y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Léelo, Víctor, porque la máquina no recoge más altito. Léelo usted. Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí. Y ponte enseguida a aprender cómo se hace. ¿Qué significa eso para José? Que uno debe hacer todos los trabajos, aunque no sepa cómo hacerlos, porque es una oportunidad para superarse. Tú eres inteligente, eres brillante, puedes aprender rápido. Recuerden la primera clase, ¿quién me va a ayudar aquí? Se levantó Roberto. ¿Quién más me ayuda? El compañero. Y realmente ellos han visto la clase desde otra perspectiva. Ellos no sabían qué iban a hacer, fueron aprendiendo. ¿Qué les pareció la experiencia de ayudar al profesor clase a clase? Muy buena, porque aprendemos más con el compañero. ¿Seguro o no está...? ¿Cómo se llama el compañero? Vamos a ser rural. No quiere José salir a la cámara. Un fuerte aplauso para todos. Gracias.